Hola, artistas. Le habla el dueño de Cotorra Music Group. En este video le voy a enseñar cómo repartir tus regalías mediante el split sheet de reparto de regalías del máster. Esto es un split sheet para el máster, para dejar claro quién es el dueño al 100% del máster y a quién le van a dar regalías de ese máster. Lo primero es entrar a Cotorra Music Group y darle clic a máster y regalías. Split sheet. Le doy clic, me abre este formulario. Lo primero es, buscamos el logo. Si usted no tiene logo, Cotorra Music le va a asignar este logo. Lo segundo es el título. Vamos a buscar el título. Se llama ¿Quién diría? Un tema súper popular en TikTok. De Ya hice en la melodía y los piquilados. Está súper pegado el tema. La duración es de 2.32. La fecha de lanzamiento, el 11, el 11 del 08 de 2023. Aquí me pide el ISRC. Lo buscamos, lo pegamos y aquí me dice quiénes son los dueños del máster. El Blonky, el Tractor y Philadelphia Record. Y Philadelphia Record. Estos son los dueños del 100% del máster. Aquí vamos a poner a los que hay que darle las regalías. Su porcentaje. Me dice el nombre. El nombre real. Tengo que poner. Aquí vamos a poner al productor. Aquí abajo solo productores. Aquí los artistas. Productor, nombre real. Y aquí el nombre artístico. Que es Hansel, el de la H. Y aquí le vamos a poner el porcentaje. A él le toca un 10%. Le doy a agregar. Ya se me suma en el total. Entonces vamos con los artistas. En los artistas vamos a poner al Tractor. Alessander Cabral Martínez. Y el nombre El Tractor. Con un 30%. Le doy a agregar. Vamos a agregar al Blonky. Nombre artístico. El Blonky. El 30%. Ya tenemos un 70%. Aquí como el manager no es ni artista ni productor. Lo vamos a encasillar en la parte artística. Vamos a poner el nombre. Lo vamos a poner. Y vamos a poner aquí el nombre artístico. Que es el del Record Label. Y el porcentaje el 30%. Aquí está ya el 100%. Cómo se va a dividir este máster. Esto está sencillo para esos artistas que no pueden generar este formulario. Lo que usted va a hacer es darle a pagar. Yo no pago porque soy el dueño de la plataforma. Claro está. Esto está solo a 3 dólares. Por 3 dólares usted se va a ahorrar. Buscar. Hacer un sinnúmero de cosas que tienes que hacer. Le doy a pagar. Y nos manda a firmar el documento. Aquí están los detalles. De lo que usted llenó. Yo voy a ir a crear Split Sheet de nuevo. Porque tengo que buscar la firma. Lo más chévere de esto. Que usted no tiene que mandarlo. Por correo para que lo firmen y lo devuelvan para atrás. Usted además le da el lápiz. Y le da clic a copiar. Y le dice. Usted debe firmar donde está su nombre. Y el porcentaje. Cuando le dan a firmar. Lo firman por el teléfono. Su firma. Y le dan a confirmar. Y listo. Cuando toda esa firma esté lista. Le va a decir. Ya lo firmaste firmaron. Usted lo que va a hacer es. Volver aquí. Y le va a aparecer el estado que está listo. Y le da al botón de descarga. Y ya tiene su documento firmado. Así de fácil. Esto es Cotorra Music. La mejor distribuidora. Haciendo cosas nuevas para ustedes. También tenemos. Recuerden. El split sheet. Para el publishing. Este es el del master. Y seguiremos subiendo cosas nuevas para ustedes. Check it out. Suscríbete. A nuestro canal. Cotorra Music Group. La mejor plataforma de distribución.